Taligoya, Taligoya, el rey del norte, le está dando 24 horas al alfa, el jefe, para que se quite el apodo del jefe, porque se le humilló a los boricuas. ¿Cuál nombre también quiere que el alfa se ponga ahora? Porque era el alfa, el jefe. ¿Cuál se le pone ahora el alfa? El que se le humilló a los boricuas. Bueno, ha pasado, Talia, y me quedándole 24 horas para que se quite el apodo del jefe, un poco. Taligoya, Taligoya, representando el movimiento del norte. Taligoya dice que él es el trapero más bloqueado por todo su colega. Taligoya, sean dominicanos, sean boricuas, sean chilenos, sean de cualquier raza. Taligoya dice que él no le tiene miedo a nadie, ni tampoco se le arrodilla a ningún hombre. Taligoya dice que él no le tiene miedo a nadie, ni tampoco se le arrodilla a ningún hombre que respire el mismo aire que yo. Taligoya, taligoya, se está refiriendo al alfa, el jefe. Taligoya, que el alfa, el jefe se le arrodilló a Nuel Doblea, a Pinarreco, a Fabián y a Osuna. Taligoya, por el post que puso, pidiendo perdón, por el post que puso el alfa, por el post que puso el alfa, por el post que puso el alfa. Para Nuel Doblea, para Nuel Doblea, Pinarreco y Fabián. Y el alfa, por el post que puso el alfa, quiero ser claro, quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón. Oye, eso el alfa, la fotografía del carro fue un malentendido. Pero alfa, ese intagre tuyo, tú publicas lo que tú quieras, pero bueno. El alfa dice que la gente lo interpretaron mal y quiere pedir disculpas públicas a Nuel, que me ha tratado mejor que a un hermano. Y me ha ayudado mucho en mi carrera, te amo. El alfa que está pasando ahí, comienzo por lo bueno. Y nunca saldrá de mi corazón y de mi mente, todos los momentos buenos. El alfa se refiere ahí a Nuel, y ella habla de todos los momentos buenos, todas las cosas que hizo, que hizo a Nuel por su vida. Ahora habla de Fabián. El alfa le pide perdón a Fabián. Perdón, Fabián, si en algún momento te ofendí. Si en algún momento te ofendí, te hice sentir mal. La verdad sé, la verdad que sé que me amas de corazón. ¿Qué está pasando ahí con el alfa? Ahora Pina Records. Y Osuna, disculpen, el malentendido. No volverá a pasar. Y Manuel. Pero yo creo que después que el alfa publicó ese bugate, ya él no tenía que arrodillarse. Porque eso es lo que dice el apiconsciente. Que la gente dice que el apiconsciente no se usa por las relaciones que ha hecho el alfa con el burico. El apiconsciente dice que él no se le arrodilló a nadie. Ni me lo andaran viendo, filtros ni nada de eso. Porque el alfa, por una publicación de un bugate, no lo puede bajar nunca. Por eso, él lo publicó el 18 de enero. Publicó cuatro fotos con el bugate. Y el alfa dijo, no te voy a bajar nunca mi disciplina. Me tiene donde estoy. El primer bugate en República Dominicana. Repite conmigo. El animal, el criminal. Te ves, el mío. Todo el mundo, felicidades. Todo el mundo, porque es un carro, valoran cuatro millones. Y que la alfa diga que lo vas a traer. Bueno, el 18 pone eso, papi. Y después le viene el 25. Y se le humilla. A los boricuas. Y mucha gente comentándole bien, comentándole. Acabándolo. Y el roche diciendo, dijo, jajajaja. Más real que el bugate del pan amigo. Gente le habla. Tranquilo, manito. Solo sigue pidiéndole a Dios. Sabiduría. El alfa en el jefe. Y el alfa en el jefe. Y tal y goya. Dice que él no se le humilla a ningún. Ningún. Ningún hombre que respire el mismo aire que él. Sí, esos son los tal y goya. Y esas son las cosas que hay que hacer. Para ser exitoso en la música. Mejor déjenme tranquilo por aquí. Dominicano orgulloso. Con los ojos bien puestos. Oye, oye. Perdón. Yo no lo vuelvo a hacer. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahí está dice. Un alfa dice. Perdón. No lo vuelvo a hacer. Ahí está. Y se refiere. Y tal y le mande. Le dice. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ahí le dice. Pero un jefe. No habla así. Paisano. Ahí. El viva está ahí. Ahí le dice. Sabemos que tú y yo tenemos indiferencia. Pero nosotros representamos la bandera. ¿Sabes? No debiste humillártelo así. A esos boricuos. Porque esos boricuos ahora mismo te están haciendo. A la banda. Porque te le humillaste. Pero antes de humillar. Antes de tu humillar. Te tenían. Echado a la mierda. Y tal y dice que le da 24 horas para que. Tal y dice que le da 24 horas para que se quite el apodo del jefe. Porque esa humillación que se hizo. No va bien. No va bien. No va bien a los boricuos ni nada. Alcámel se la dio. Alcámel se la dio. Alcámel. Y cuando todo el mundo lo estaba acabando con el coche. Porque Alcámel como que se achochó. Después que vio que se le humilló a eso. Boricua. Chico. Tú no tienes carro. Tú no tienes carros. O el mundo. O mirando. O el mundo hablando del alfa el jefe. Del alfa el jefe. Paralizó. ya nadie hablaba de la luz de la luz muchos me sabían que ese arroz existía después de la luz sacó ese fuertazo puso todo el mundo loco y ahora que vino humillándose tal y le da 24 horas para que se quite el apodo del jefe para mi usted no es dominicano ya mamá pum esto te lo digo con todo el dolor de mi alma el alma de ahí es lo tuyo tal y goya se traga el alfa el jefe vivo bueno tal y representa un buen movimiento tú ves que no se le queda callado a nadie no importa si lo apoyan si no lo apoyan tal y representando por todo lo alto el movimiento del norte así tiene que ser el alfa el jefe representa el movimiento del norte el movimiento de este de por todo alto ya que tal y se está echando en el hombro el movimiento del norte y se está echando en el hombro y se está echando en el hombro el movimiento del norte